Albice Pérez cumple su promesa electoral e inicia a hacer público el bombazo informativo que había anunciado, que haría público en el momento en el que firmaría como eurodiputado y entonces tendría ese aforamiento tan importante para poder hacer revelaciones aún más impactantes. ¿Y cuál es la revelación, o mejor dicho, cuál es el avance que ha dado, lo ha dado hace unos pocos minutos en redes sociales? ¿Quieres saber de qué va la noticia? Un audio donde parece ser que delata a un político de relevancia en nuestro país. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Quieres saber qué dice el audio? Venga, quédate conmigo y lo vamos a analizar. Vamos con el vídeo. ¿Qué es la revelación, o mejor dicho? Y ha dado hoy un avance de esa información. Entiendo yo que lo que ha publicado hoy es un avance de esa información y es un recorte, es un recorte de una conversación, un audio que parece ser que va a delatar a el ministro Oscar Puente y a Pedro Sánchez. Parece que va a por Oscar Puente y a por Pedro Sánchez de una vía directa. El audio que ha publicado es un audio muy cortito que realmente yo no sería capaz de entender el significado que tiene. Lo está haciendo de manera, está haciendo la revelación de manera casi gamificada por entregas, como si fuera una serie de Netflix. Ese primer audio es un primer audio que lanza a Oscar Puente. Básicamente, a modo de sorprenderle, entendemos que Oscar Puente no se imaginaría que esa conversación estaría siendo grabada y realmente no sabemos de qué va la cosa. Lo que pasa que seguramente, tanto Alvise como Oscar Puente saben muy bien de qué va y saben de la gravedad de esto. Posteriormente, unos minutos después, Alvise, hace unos pocos minutos, Alvise ha dado una nueva entrega de esa información, escribiendo algo en un post en X. Vamos a ver primero el audio, vamos a escucharlo, vamos a tratar de entender con qué tiene que ver y después vamos a leer el segundo post que ha publicado donde da unas ideas un poquito más claras de todo esto. Fíjate, esto es lo que tenemos. Fíjate, esto es lo que tenemos. Yo no consigo apreciar de quién es la voz, no sé si es Oscar Puente, si esto se refiere a esos pisos, esas conversaciones que ha revelado también la UCO del antiguo ministro Ábalos, pero dice, lo vamos a leer. Llevamos dos meses, tío, que voy al sitio D con alguien en un chalet. Además, hay una instrucción clara del presidente, del presidente. Por tanto, tiene que ver con Pedro Sánchez, que es, no es un canal de transferencia. Punto. Punto. Hostia. Me da igual cómo lo haces. Me da igual cómo lo haces. No entro, cojones, dirá la otra persona. Pues busca una manera. Me voy, busco, al tal, entramos, en un sitio, encontramos un sitio en, hostia, hemos de redactarlo más. Eso es anedóptico. Hay que ser inútil. El lobista de los de por aquí, gesto de dinero en la mano. Bueno, es que nos van a meter un gilipollas. Me toca los cojones a dos manos. El problema de España, los sobornos. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Tú te crees que los franceses estarían atados, dando? Sí. Si entran unos. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Pedro Sánchez. Entonces, ¿eh? Llevamos dos meses, tío. ¿Qué? Voy al sitio D con en un chalet. Ah, bueno. Y aquí reinicia. ¿De qué estarían hablando? ¿Tú consigues intuirlo? Si sabes algo, escríbeme en los comentarios. Me gustaría saber un poquito más. Porque la verdad que Alvise lo está haciendo de manera gamificada. Nos está enganchando como si esto fuera una telenovela. Primero hizo la anticipación de que iba a ser una revelación de impacto. La mayor revelación de la historia de la democracia. Después, esto todavía no ha firmado la hoja como eurodiputado. Por tanto, entiendo yo que no lo dirá. Y fíjate aquí, en su post, dice. Audio filtrado acompañado de un mensaje de Alvise Pérez. Hola, ministro Oscar Puente. Este fragmento de audio pertenece a una conversación privada mantenida esta misma tarde, 23 del 6 del 24, ayer, durante su comida. ¿Recuerda usted cuando denunciaba yo en solitario a Ábalos Meco dos años antes de que el ministro cayera gracias al caso Coldo? Hemos mejorado nuestras técnicas y vamos a por usted y su jefe, Pedro Sánchez. Por tanto, quizá esta no sea la revelación que quería hacer o tal vez sea un añadido. Porque esto lo grabó ayer, estamos a día 24, ayer a día 23. Es decir, cuando Alvise dijo que iba a hacer una revelación increíble, no podía ser esto. Salvo que esta conversación esté relacionada con esa gran revelación que había anunciado. Tengan algún tipo de relación, no sabemos. Pero Alvise ha continuado esta mañana, publicando a las 11.57, hace aproximadamente, nada, ni siquiera una hora. Alvise proporciona más detalles sobre el audio filtrado ayer. Se filtra una conversación privada de Óscar Puente. En ella, el ministro de Infraestructura afirma seguir órdenes directas de Pedro Sánchez en relación a un lobista con intereses económicos en la redacción concreta de una ley. En los 46 segundos de grabación de más de una hora, se escucha al ministro seguir órdenes de Pedro Sánchez en la presión de un lobby vía vías de transferencia y el cambio normativo de una ley. Alvise Pérez afirma que aunque la legislación no le permita aportar grabaciones privadas fuera de custodia en investigaciones judiciales, la conversación íntegra sí sustenta indicios suficientes para que los investigadores inicien pesquisas de cara a una futura causa de corrupción. Y esto es lo que tenemos básicamente de Alvise Pérez. ¿A qué ley hace referencia alguna ley que ahora mismo está en fase de redacción? Estaríamos hablando de esa ley de medios, de la ley del poder judicial. Estamos hablando de algo que tenga que ver con la amnistía, que es posterior. Bueno, realmente esto es de ayer, ¿no? Esa grabación es de ayer, por lo tanto tiene que ser algo que esté cociéndose en el Consejo de Ministros. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece todo esto? Si tienes algo más de información, a ver si en nuestra red, a través de mi comunidad, podemos extraer un poquito más de información. ¿Crees que es este el bombazo al que se refería Alvise Pérez? ¿Crees que tiene relación con ese bombazo? O tal vez es otra cosa que ha surgido. En fin, te espero en los comentarios. Ojalá me puedas aportar más información. Y entre todos, en nuestra comunidad, en la caja de comentarios, podamos ver, podamos añadir información, especulaciones, hipótesis acerca de lo que se trata. Pero, que duda cabe, que como estás en un canal de psicología, analizando el comportamiento de Alvise Pérez, yo puedo extraer aquí, a nivel conductual, dos grandes conclusiones. La primera, Alvise Pérez está gamificando la política. Bueno, esto ya lo ha conseguido, lo ha iniciado a hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que inicia con una serie a través de sus asesores, ya en otras ocasiones, y había dicho que yo creo que Pedro Sánchez tiene guionistas que le escriben cómo tiene que ir preparando a la población, a la gente, con tres, cuatro meses de antelación, a través de una serie de relatos que va soltando por entregas. Y creo que Alvise Pérez está haciendo lo mismo con respecto a la información. Estamos entrando en una nueva fase conductual de la política, donde básicamente la política se está convirtiendo en serie de Netflix para tenernos enganchados. Ni es bueno ni es malo, creo que es malo la población no ser capaz de darse cuenta hasta qué punto todo esto al final es una forma de manipulación. Cada uno arrima la sardina a sus ascuas o arrima las ascuas a su sardina, no recuerdo cómo se dice. Y luego lo que tenemos aquí también, comportamiento de Alvise, es que va a por Oscar Puente y Pedro Sánchez. Está buscando la forma realmente de que exista la posibilidad de que puedan ser investigados y de que se les juzgue. Él ya había dicho que quería meter a Pedro Sánchez en la cárcel, pero que quiere hacerlo de manera democrática. Veremos en qué consiste todo esto. Pero que duda cabe de que si Pedro Sánchez es el rey del fango, alguien me escribió en algún comentario, yo llamarle Fango Sánchez, otro me contestó diciendo, no, no, más que Fango Sánchez, es Pedro Fanguez. Bueno, es decir, que si tiene que haber una manera de luchar contra la forma tan sucia que tiene este gobierno de hacer política, desde luego esa forma no es una forma limpia, es una forma de bajarse al barro y luchar en el barro. Alvise Pérez parece que lo está haciendo. Y esta es otra conclusión a nivel conductual que podemos extraer. Es bueno, es malo. Yo creo que no es más que un paso más en la escalada de la polarización, polarización que inició Pedro Sánchez en su momento. Bueno, que inició más bien Zapatero a nivel social y que Pedro Sánchez ha elevado a la máxima potencia, considerando que hay una parte de España que tiene que ser cancelada, eliminada de la política. Para ellos no son dignos de ser considerados españoles porque son ultra. Al final, esa polarización que está buscando Pedro Sánchez le va a venir de vuelta, como si fuera un karma a nivel de más contundencia, a nivel de mayor escalada por parte de sus adversarios. Y Alvise Pérez está mostrando que no tiene el menor reparo a utilizar las mismas artimañas que tiene Pedro Sánchez para hacerle daño. Veremos en qué queda todo esto. Escríbeme qué es lo que te parece. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad, partiendo siempre de noticias con el fin de extraer conclusiones, hacer hipótesis, usando la psicología allá donde es posible. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.